Uno de los deportes más llamativos en Juegos Olímpicos a nivel mundial es el voleibol. La dinámica y agilidad de quienes lo compiten hacen de este deporte uno de los más populares en el mundo. Sin embargo, en Pérez Celedón al parecer está un poco descuidado. Es por eso que los encargados de la Federación Costarricense de Voleibol buscan la manera de fomentar este deporte y mediante sesiones abiertas para niñas entre los 8 y 16 años, pretenden iniciar su preparación para futuras participaciones en el cantón. El proyecto va dirigido a chicas de 8 a 16 años aproximadamente. La idea es iniciar con los fundamentos básicos del voleibol. Es un nuevo proyecto que trae la Federación Costarricense de Voleibol, la FECOBOL, que hace aproximadamente 2, 3 años viene incentivando o intentando masificar lo que es el voleibol en todo el país porque ha decaído mucho y esa es la idea. Ahorita más o menos tenemos un grupo de unas 30, pero normalmente como están en vacaciones, andando de paseo y otras cosas, pero ya entrando ahora de vacaciones, pues podemos llegar a los 40, esa es la razón por la cual ya hay dos muchachas y muchachos que me están asistiendo también. Junto a Cristian Arias también se encuentra Pamela Maldina, una de las experimentadas jugadoras que tiene el cantón y que ayuda en el entrenamiento de las menores. De la edad, la verdad no sé, pero casi todas andan como entre 10, 12, 9 años, algo así. Y no, nosotros lo que queremos hacer es un equipo y sacar el voleibol de Pérez adelante porque es algo que lo tienen como muy oculto y no le da mucha atención al voleibol, entonces nosotros queremos fomentarlo y hacer esta familia más grande. De momento hay cerca de 30 niñas entrenando en el gimnasio de la Escuela y Colegio del Valle, entre ellas Mileidy Vargas y Luciana Artavia, quienes consideran muy provechosa la oportunidad de practicar este deporte. El voleibol ha sido un deporte muy bonito y yo empecé a ingresar desde quinto a los 10 años, ahorita tengo 12 y estaba en el equipo del Pérez. Bueno, yo apenas ya voy a completar un año y tengo 10 años, estoy en cuarto grado. Pero este año voy para quinto y sí, estoy jugando, no he jugado en equipo de Pérez Celedón, estoy empezando. Bueno, primero que nada nos dijeron en la escuela que había un equipo de mujeres, entonces yo dije, uy, qué dicha, oligol, verdad. Yo me motivé por mi tía que jugaba a oligol cuando eran de pequeños, como mi edad, y a mí me gusta porque es muy creativa y hay que aprender muchos movimientos y paso a paso uno va aprendiendo cada cosa. Si usted está interesada en inscribir a su hija en este proyecto de voleibol, solo tiene que llegar los miércoles y viernes de 10 de la mañana a 12 mediodía. El único requisito es llevar ropa deportiva y muchas ganas de aprender. Estamos trabajando ahorita en vacaciones, miércoles y viernes de 10 a 12 de la mañana en el gimnasio de la Escuela del Valle. Es completamente abierto, no tienen que traer nada, solamente ropa deportiva y disposiciones por querer aprender. No necesariamente tienen que jugar voleibol ya, simplemente vienen y aquí les enseñamos con mucha paciencia, porque el voleibol es de mucha paciencia, son muchos años para que empiece o uno empiece como entrenador a ver los frutos del trabajo y más en niñas, que cuesta bastante. Entonces que vengan sin ningún tipo de vergüenza, simplemente ropa deportiva, una botellita con agua y con todas las ganas para venir aquí. Pero no solo buscan la formación de menores en voleibol de gimnasio, pues esperan formar parejas para iniciar el proceso de voleibol de playa, pensando principalmente en Juegos Deportivos Nacionales. Casi vamos a iniciar también con el proceso de voleibol de playa, inclusive para Juegos Nacionales, lo que son las parejas para Juegos Nacionales, empezar a entrenar ahí. Primero tenemos que recurrir a una eliminatoria aquí regional, entonces si logramos pasar, pues ya vamos a la eliminatoria interregional. También de acá van a salir algunas chicas que van a jugar voleibol de playa, ya hemos estado conversando con un par de ellas, pero lo primordial, lo esencial es que inicien con las bases. Sin las bases, o sea, no podríamos realizar nada en voleibol de playa. Una vez que inicie el periodo lectivo, se modificarían los horarios de prácticas, los cuales pasarían para horas de la tarde. ¡Suscríbete al canal!